La idea de este conferisis es difundir los resultados de esas investigaciones que vienen realizando nuestro personal, tanto docente como estudiante. Desde el periodo 2020 al 2023, donde se han inscrito 32 trabajos, los cuales están siendo expuestos en este momento. A través de la investigación va a haber la transferencia de conocimientos a una sociedad, una sociedad que es dinámica, latente y cambiante a cada instante. Y entonces, como tal, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Precisamente estas investigaciones nos han realizado, sino más bien articulando con esa sociedad que en algún momento se creyó que no, simplemente que la universidad no existía. Se está fortaleciendo el presupuesto para la investigación. Esperemos buenas noticias y también lo anunciaremos en su momento. Eso fortalece los aspectos de la política de investigación en nuestra universidad. Se ha solicitado que también se pueda modernizar nuestro reglamento de investigación. Y eso es lo que queremos hacer. Porque gracias a ellos es que podemos tener el día de hoy, en el marco de nuestro aniversario, el 24, un año, a un año ya de nuestro aniversario de Jodas de Plata, es que podemos ya poder tener instrumentos y herramientas y políticas de investigación que fortalezcan y mejoren más allá a que nosotros solo podamos tener una universidad. ¡Gracias!